Música Saludos chicos, en este vídeo vamos a hacer el siguiente ejercicio de sistema diédrico Nos piden determinar la intersección entre una recta vertical y un plano genérico La recta vertical es la recta R y el plano genérico es el plano alfa Tenemos que saber que la intersección entre un plano y una recta nos va a dar un punto Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es meter esta recta R en la recta vertical, meterla en un plano Y luego buscar la intersección de ese plano, la que contiene la recta vertical, con el plano original Bien, ¿de qué vale hago eso? Pues sé que esta R1 es también H sub R Es decir, la proyección horizontal de la recta vertical de la recta R Coincide también con su traza horizontal Coincide con su traza horizontal ¿Qué es lo que significa? Que si yo quiero dibujar un plano que contenga a esta recta Simplemente lo que tengo que hacer es, formando un ángulo cualquiera Dibujar la traza vertical Vamos a llamarla, la traza horizontal, perdón Vamos a llamarla beta sub 1 La traza horizontal que pasa por la traza horizontal de la recta vertical Y después, a partir del rétice, trazar una perpendicular a R2 Una perpendicular a la línea de tierra paralela a R2 ¿De acuerdo? Entonces este sería el plano beta sub 2 Es un plano proyectante Como vemos, ¿de acuerdo? Por beta, por H sub R Una recta cualquiera que va a ser beta sub 1 Que pase por H sub R Y por el vértice, es decir, donde intercepte beta sub 1 Con línea de tierra perpendicular a línea de tierra Paralela, por tanto, a R2 De esa manera obtendría un plano proyectante Que contiene a la recta R, a la recta vertical ¿Qué es lo que hago ahora? Buscar la intersección entre ambos planos Donde alfa 2 se corta con beta 2 Obtendría V sub I Es decir, la traza vertical de la recta intersección Y donde alfa sub 1 se corta con beta sub 1 Obtendría H sub I Es decir, la traza horizontal de la recta intersección Una vez que tengo la traza vertical de la recta intersección Y también tengo la traza horizontal de la recta intersección Lo que tengo que hacer es unirlas para obtener la recta intersección Aquí obtendríamos V I sub 2 Y subiendo por aquí Obtendría H I Esta sería V I sub 1 H I sub 2 Uniendo V I con H I 2 Tendría la recta intersección sub 2 Es decir, la proyección vertical de la recta intersección Por otro lado, al ser beta un plano proyectante Tendría I sub 1 Coincidente con la traza horizontal de beta De esta manera tendría la recta intersección Por lo tanto, donde la recta intersección Donde I sub 2 se corta con R2 Obtendríamos el punto de intersección I sub 2 ¿Y dónde estaría el punto de intersección I sub 1? Pues en R1 Que coincide con H2 Y que va a coincidir también Que coincide con HR, perdón Y que va a coincidir también con I sub 1 Es decir, el punto de intersección La proyección vertical del punto de intersección Va a estar donde corta la proyección vertical del I Con la recta R Donde corta la proyección vertical de la recta intersección Con la proyección vertical de la recta vertical Luego el I sub 1 Es decir, la proyección vertical horizontal de ese punto Estaría en R1 En el punto que me define la proyección horizontal de la recta Hasta aquí el ejercicio resuelto Comentaros que en los detalles del vídeo De acuerdo a la descripción del vídeo Veréis el enunciado de este ejercicio Y su solución en un documento PDF Para que podáis descargarlo Y comprobar si lo hacéis bien Si cometéis algún error O si os surge alguna duda o alguna pregunta De acuerdo, si os surge alguna duda o alguna pregunta No dudéis en dejarla en los comentarios Que yo la resolveré lo más rápidamente posible Por último comentaros Que si el vídeo os ha sido útil No dudéis en suscribiros al canal Muchas gracias chicos Un saludo a todos